FONDO Pues nada, me expresaré como el culo y seguramente no me verán más de 10 personas. Pero no me importa, porque vea o no me vea la gente, yo estaré cumpliendo mi objetivo. Tachar cosas de la lista. Así que si te apetece ver cómo se desarrolla todo esto, suscríbete, dale a like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y nada más. Pues nada, ¡Bienvenidos al canal!